buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes, ¿qué tal se encuentran? buenas tardes bueno, vamos a pasar lista para ir avanzando Doni Heradio Amy Lisset Barrios López siempre Imer Oswaldo Escobar Isis José Ángel Barahona Marta Florencia Carías de Chávez han manejado Luz por acá está, ¿verdad? Marta presenta, presenta gracias, gracias Marta no la veo, no está, está por ahí el analejado, la pantalla analejada gracias Marvin Alexander Granadeño ya está por acá presentes acá está Rolanda Alvarino también Rosana Elizabeth ¿cómo está? Ruth pidió permiso Tatiana se está conectando se está conectando muy bien Tati este Teresita me pareció verla ahí está Wendy también y Jessica ¿yéssica? ¿dónde estás? ok voy a cambiar acá a Imer Jessica no está por acá ya se conectó, ¿verdad? bueno, vamos a a continuar voy a compartirle la pantalla solo quiero proyectar muy bien este ¿me avisan cuando puedan ver mi pantalla? ya ya ok ya en el curso ya aprendimos lo que son las ecuaciones básicas las funciones básicas hemos aprendido lo que son los formatos condicionales perdón los formatos de celda por ahí también lo que es la referencia absoluta la referencia relativa y hoy vamos a trabajar con un tema que es complementario y que nos va dando un poco de como como crear indicadores que es el tema de formato condicional el tema de formato condicional lleva desde un grado sencillo hasta un grado complejo ¿verdad? en esta ocasión vamos a ver lo más lo más digerible posible el el tema para que con la práctica ustedes se queden con la inquietud de poder ir desarrollando más esta herramienta ya que es muy útil cuando ustedes manejan una base de datos donde tienen que tener resultados por ejemplo cuando uno maneja una base de datos de una de las notas de un grupo de estudio por decirles algo o de una asignatura uno va viendo le pone formatos para que vaya dando indicadores o colores o figuritas que me vaya indicando a mí quienes se van aproximando al 6 como para poderle darle seguimiento a la persona que se encuentra bajo ese rango y comenzar a trabajar con él o con ella para que pueda se le puede evaluar por qué la situación de ir tan bajo en la nota entonces así puede ser también un presupuesto puede ser también que se yo o manejar algún tipo de información que necesito tener indicadores para poder ir previniendo cierta situación el objetivo pues es lograr que ustedes aprendan a utilizar este tipo de herramienta como les decía para llegar a tener información gráfica dentro de lo que es su manejo de información o la base de datos que manejamos esta herramienta si ustedes nos vamos al Excel creo que por ahí ya tienen el tema de los archivos que le mandé esta herramienta ustedes la van a encontrar en la pestaña o en el menú inicio su menú estilo y acá existe esta herramienta o este botón que se llama formato condicional traten de ubicarla ahorita por favor sin tocar nada solo miren busquen la pestaña y denle un clic al triangulito que está acá y solamente identifiquen ahí si nos nos está tentando con la coquita no era para que la quitaran y si era solo ok entonces si ustedes ya interactúan con ella ustedes van a identificar cinco tipos de formatos el que tenemos resaltar celdas o perdón regla para resaltar celdas regla para valores superiores o inferiores que más o menos trabaja sobre bueno el primer el primer el primer el primer apartado que es regla para resaltar celdas este trabaja sobre funciones lógicas verdad cuáles son las funciones lógicas mayor que menor que mayor o menor o igual este etcétera etcétera sobre eso sobre esas indicaciones nosotros generamos lo que son los formatos las reglas para valores superiores e inferiores esas trabaja sobre porcentaje es decir cubre rango de porcentajes si el 10% cubre cierta situación o cierto criterio ahí nosotros le indicamos un tipo de 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 formato la barra de datos y la escala de color que son algo similares trabaja sobre datos trabaja sobre sobre criterios y nos permite ir como generando avances que se vea como un relleno por ejemplo la celda de que si ustedes quieren llegar por decirles algo a un presupuesto de 500 mil dólares para X proyecto y llevan 10 mil llevan 20 mil llevan 30 mil ahí les va a ir marcando un color y un un desarrollo que se pueda ir viendo que poco a poco vamos a ir llegando a la meta o digamos la meta de venta fuera 8 mil dólares por empleado y se va a ir viendo el crecimiento y luego tenemos el conjunto de íconos que este conjunto de íconos se le voy a mostrar acá se lo voy a hacer más gráfico acá tenemos resaltar celda verdad que hablábamos sobre las funciones lógicas mayor que igual que nosotros evaluamos que vamos a tener como punto mayor o punto menor el reglamento superior como les decía trabaja sobre porcentajes o sobre rangos de resultados la barra de datos para ir viendo el desarrollo podemos tener de este tipo o podemos tener de escalas y el conjunto de íconos nos permite a nosotros ir ya por ejemplo agregándole un ícono como que fuera un formato de celda personalizado que le agregamos un ícono en base a un criterio y eso no afecta lo que es la columna para sumar para restar o para hacer algún tipo de operación ya que Excel ya lo configura de tal manera que nos presenta ese iconográfico y lo podamos trabajar fácilmente en dado caso queramos aplicar alguna fórmula o alguna alguna operación luego tenemos el administrador de reglas cuando ya hemos creado un formato con el administrador de reglas aquí vamos a encontrar el formato que le hemos aplicado y poderlo corregir darle preferencias atributos lo que yo le llamo ¿verdad? los colores de su preferencia pasar de porcentaje a número pasar de número a un rango etcétera etcétera y a la vez podemos tener el borrado ¿verdad? si yo tengo algún formato y ya no lo quiero utilizar selecciono el rango me voy a formato condicional le doy borrar ya sea de las celdas seleccionadas o de toda la hoja que pueda trabajar así también como Excel ¿verdad? Excel te propone formatos te propone funciones te propone ecuaciones también acá nos propone formatos es decir yo acá no puedo ir construyendo pero esto que está acá especialmente esta que ya aplica formular o hacerlo en base a fórmula es un poquito un nivel mayor no lo quiero confundir no lo quiero abrumar porque esto si a medida nos vamos entrando a Excel su creatividad y su nivel de razonamiento tiene que ir creciendo es decir hay que estar un poquito más atento con lo que hacemos porque ya implica o sea yo no le puedo enseñar por ejemplo algo básico que aprendimos en el colegio que es sacar el porcentaje de un promedio por decirle sacar el valor de un promedio ya sabemos que el promedio es la sumatoria de los números entre la cantidad de los números y eso me da un valor o el porcentaje de un producto o un valor respecto al total esas son funciones que ustedes van a ir trabajando entonces a medida nos adentramos a Excel usted tiene que pensar un poquito más con lo que va a ser tener bien cimentados sus fundamentos estadísticos matemáticos por lo menos la parte básica que se aprende entre primaria hasta bachillerato ¿verdad? entonces esto se lo vamos a dejar en una ocasión yo creo que tendría que manejar o retomar por lo menos en un nivel intermedio ¿preguntas hasta acá? no ¿estamos bien con lograron identificar dónde se encuentra dónde se encuentra el la herramienta? entonces acá tenemos por decirles algo la administración cada vez que nosotros le damos le damos clic en administrar reglas acá en este menú de acá nos va a aparecer una especie de este dato aquí nos dice qué formato estamos aplicando al darle doble clic acá o al darle en editar regla nos va a llevar a esta tabla de acá que es donde nosotros comenzamos a configurar nuestras preferencias por decirles algo acá los resultados están sobre un número es decir los valores que lleguen hasta 3 se le va a colocar un valor un color en la celda se va a desplegar un color azuloso o color color claro y a medida llega el 10 se va a ir transformando en color este como que fuera un color menta entonces acá podemos ver un ejemplo cómo nos va a ir quedando en base a estos criterios que vamos llenando aquí estamos llenando un tipo según valores ¿verdad? que lo podemos encontrar de una manera más práctica aplicando este tipo de detalles muy bien una vez trabajada la teoría definida el objetivo pues vamos a la práctica creo que creo que es lo que a ustedes les interesa tengo esta tabla donde tengo los 14 departamentos no lo quise poner los nombres no es que no me los sepa sino que no quise poner los nombres de los departamentos para que no se ofenda alguien o también para estar evitando digitarlos o copiarlos entonces tenemos el consumo de metros cúbicos por mes del mes uno o el primer trimestre digamos es decir aquí podemos ir viendo por decirles algo el consumo trimestral de metros cúbicos de agua en cada uno de los departamentos aplicando lo que ya aprendimos cómo yo puedo encontrar el valor máximo de consumo y el valor mínimo de consumo del total de los tres meses cómo lo puedo hacer quién me indica o quién me apoya de lo que ya aprendimos no ¿quién me ayuda? poniendo una fórmula de máximos y de mínimos ok indícame cómo cómo lo hacemos el máximo sería igual ajá y utilizar la las auto fórmulas que están en la parte de arriba ok si voy a usar auto fórmulas no necesito poner el igual ¿verdad? solo me voy acá y elegir la función de máximo y el rango de celdas que queremos verificar muy bien entonces acá tengo miren 6706 que me dice que es el mayor consumo pero acá todavía no tengo no tengo como herramientas para saber quién es el que está consumiendo eso yo podría apoyarme en el siguiente dato miren podría apoyarme en el siguiente dato es el mínimo que creo que estamos claros que es el mismo procedimiento ¿verdad? selección el rango y le doy entonces ¿cómo me podría yo apoyar para para por lo menos hasta lo que sabemos ahorita o hasta lo que yo les he enseñado para poder encontrar el valor me voy a la herramienta miren modificar me voy a buscar y al darle buscar y reemplazar yo le doy digito el valor acá o le doy control V y le doy buscar todos él hace una búsqueda hace una búsqueda vamos a ver si no puedo aquí no me lo está encontrando 6706 vamos a ver si lo puedo encontrar y aquí sí me lo encontró miren digitemos aquí creo que por el problema del de la palabra m cúbico ¿verdad? miren el excelente es a veces entre prueba y error ¿verdad? uno puede estar bien seguro con algo pero te termina traicionando así como me lo está haciendo ahorita entonces acá yo puedo encontrar que este valor máximo está digamos en el departamento 8 luego puede encontrar 3251 y puede encontrar que está en el departamento 5 entonces el que mayor consumo tiene es el departamento 8 yo le puedo poner aquí un un formato un color ¿verdad? lo marco como un rojito que es el crítico ¿verdad? y 3251 le coloco como un valor óptimo entonces acá yo he ocupado un indicador pero prácticamente lo hemos creado de manera manual ¿sí? ok para que aprendan a usar esta herramienta les doy 5 segundos interactúen con ella se van a buscar bueno saquen el máximo y el mínimo ¿verdad? saquen el máximo y el mínimo ¿sí? luego le dan buscar le dan buscar y digita los valores máximo y lo mínimo y cuando lo encuentren marcan con color verde el máximo perdón color verde el mínimo y color rojo el máximo porque en este caso entre más consumo hay más yo me podría atrever a decir que hay más despilfarro de este vital líquido que es el agua ¿verdad? que debemos de comenzar a cuidarlo y tener más responsabilidad con este con este líquido encontrémoslo practiquemos eso ahorita por favor pero también podemos hacerlo presionando de una sola vez control B y digitamos la cantidad perfecto Jessica así lo puedes hacer tú que ya tienes un poquito más de conocimiento también así lo puedes hacer la forma abreviada de llamar con lo que dice Jessy la forma abreviada de llamar esa herramienta es tener presionado el control y la letra B ve la B alta control B y miren ya lo llama de una manera abreviada o sea de una manera por medio del teclado o se van a la búsqueda por medio del menú ¿verdad? saquen el máximo saquen el mínimo y sacan estos colorcitos que están acá cuando vayan terminando me validan por favor me van validando ya Jessy ya Amy este ¿quién más? ¿ya terminó? ya Amy ya lo terminó ¿Don Nelson ¿cómo va? ya terminó ¿Don Nelson? o sea acá ya tenemos un indicador muy bien entonces continuemos hagamos lo siguiente miren continuemos hagamos lo siguiente para que no perdamos este ejercicio denle un clic derecho sobre donde dice reglas de celdas y le dan mover o copiar mover o copiar fue lo que vimos en la primera clase me va a salir esta ventanita y le doy clic en reglas de celda y le doy crear una copia aquí voy a crear una copia no borro la tabla original no borro este ejercicio y me doy clic acá ¿verdad? ya tengo una copia de esa hoja acá como como estábamos charlando mira y me ponía atención como estábamos charlando en la mañana o en el transcurso de la tarde aquí puedo hacer copiar formato mira selecciono ¿verdad? aquí voy a seleccionar la celda G6 y G7 porque acá tenemos un azul fuerte y aquí tenemos un azul claro entonces para que se vaya reproduciendo de esa forma le doy copiar formato y acá está lo que tú me preguntabas mira ¿lo lograste ver? ok ok muy bien entonces regresen a su estado natural la tabla porque vamos a comenzar a trabajar con los formatos condicionales hagan la copia regresen al estado original la tabla y me avisen cuando para poder comenzar ya Wendy ya lo trabajó Donnie Nelson ¿cómo vamos Gini? Isis Jessica también muy bien entendería que ya lo lograron trabajar ¿verdad? entonces ahora pónganle atención vamos a hacer nuevamente la práctica de observación ustedes van a poner atención como yo hago el proceso y luego les doy tiempo para practicar imaginemos y trabajemos sobre el total ¿verdad? aquí yo tal vez no necesito no necesito seleccionar desde la columna porque yo sé que la columna es un dato de texto yo voy a seleccionar nada más la parte numérica incluyendo el total de esta forma o sea es decir selecciono el rango de la G6 a la G20 y me voy a formato condicional yo le digo al formato condicional él me va a dar un color o me va a dar un color este él me va a sugerir un color ¿verdad? ya vamos a ver cómo lo personalizamos y le voy a decir ¿verdad? teniendo en mente que yo ya tengo acá los valores mínimos y máximo esto me va a servir a mí para como tener los valores mínimos y máximo yo le doy formato condicional y le digo lo siguiente muy bien mira todos los valores que estén arriba de 3251 vamos a ponerle un color bueno vamos a tomar un valor promedio ¿verdad? le voy a poner vamos a sacar el valor promedio vamos a sacar el promedio permítanme rapidito voy a sacar el promedio ¿verdad? a ver si no está malo sí el valor promedio de este rango sería 4969 ok selecciono la celda le doy es mayor que y ahí sí le he dicho el valor promedio 4969 si encuentro un valor arriba de 4969 yo le voy a poner un color en el texto mire en el texto o formato aquí me da sugerencia de colores o le doy formato personalizado yo le doy formato personalizado y le digo que quiero que se ponga en negrita que tome un color le voy a poner siempre que se mantenga el negro ¿verdad? le voy a poner que el relleno sea este color como anaranjado y le doy aceptar miren cuando yo le doy aceptar él toma negrita los valores arriba de 4969 toma esta cantidad que está acá le doy aceptar y ya tengo un indicador que me dice que estos valores que están acá están arriba del promedio ¿sí? están arriba del promedio todavía no toquen todavía síganme prestando atención incluso el total se encuentra arriba del promedio síganme prestando atención nuevamente vuelvo selecciono el rango y ahora vamos a hacer el rango inferior aquí le pongo es menor que entonces acá le voy a poner todos los valores que sean abajo de 4969 me voy a un formato personalizado le voy a poner voy a buscar efectos de relleno miren voy a buscar efectos de relleno le voy a poner de dos colores le voy a poner entre verde y azuloso acá lo puedo ir viendo como quiero que se vaya viendo ¿sí? le doy a aceptar le pongo una fuente negrita le voy a poner un color blanco y lo voy a trabajar de esa forma le voy a poner incluso un número aquí no me da el tamaño de la letra pero lo puedo hacer lo puedo hacer ya del otro lado de la fuente entonces le doy a aceptar miren le doy a aceptar y digamos que la interpretación de los datos ¿cuál sería? miren la interpretación de los datos sería si usted el departamento se encuentra arriba del promedio nosotros tenemos problemas los problemas van a venir identificados con este color naranja vamos a color naranja ¿verdad? o los que se encuentran en el promedio estamos indicando lo que está como un color verdoso azuloso es decir se encuentra y bien el efecto que se mira bien neón se mira ¿verdad? bien neón le vamos a dar un efecto al anaranjado ¿cómo lo voy a hacer? préstenme atención ya les voy a dar el tiempo préstenme atención me voy a formato condicional y luego me doy administrar reglas le doy click acá en el anaranjado o sea en el formato anaranjado le voy a editar regla o le doy doble click y me voy a formato estando en formato le voy a cambiar el color de relleno a un efecto de relleno le voy a poner entre anaranjadoso y un amarillo a ver qué ocurre y que ocurra de esta forma a ver cómo se mira que se despliegue como aquí y así lo vamos a poner le doy a aceptar y le doy a aceptar aceptar y miren ya se mira un poquito más vistoso o un poquito más llamativo el indicador que yo estoy creando ¿me siguieron? ¿no se les hizo muy largo? un poquito un poquito ¿verdad? hagamos algo hagamos algo saquen el promedio sí saquen el promedio rapidito saquen el promedio vuelvan a ver acá seleccionan o hacen el 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 rango marcan el rango que quieren trabajar y sencillamente se van miren a el mayor que y aquí colocan cuatro mil novecientos sesenta y nueve y aquí trabajan con formato personalizado y ustedes le van dando le van dando el colorcillo que guste una pregunta cuando nos abre el cuadro donde tenemos que digitar el promedio si nosotros le damos clic al cuadrito que aparece a la derecha y buscamos las celdas no lo hace de la misma forma tú dices de esta forma ajá no digitándolo sino marcando la celda perfecto ahí lo que tú vas a hacer y es no para confundirlo es que tú quieres hacer esto ¿verdad? sí sí perfecto es que lo dice estoy buscando la celda pero no me dio el mismo resultado ok lo que vas a hacer es lo siguiente cuando tú creas esto lo que estás haciendo es crear crear un formato dinámico a medida cambien este valor te va a cambiar el aquí puedes cambiar el rango puedes cambiar el rango le puedes aumentar lo puedes reducir ¿verdad? entonces si no has hecho nada todavía por ejemplo voy a trabajar este voy a trabajar este acá si me voy a administrar regla aquí no tengo nada acá si le doy administrar regla si tengo algo mira tengo algo entonces si yo quiero hacerlo como tú lo hiciste primero modifico este acá porque si yo lo vuelvo a subrayar y le doy otro formato me va a crear un tercer formato no sé si me explico o sea si ya creaste algo no te lo borra para que le caiga encima lo tienes que trabajar desde el administrador de regla o sea si ya habías hecho el ejercicio y le habías creado le habías digitado el dato entonces si lo querés hacer dinámico como la idea que tú me acabas de plantear tenés que irte al administrador y de ahí cambiarlo porque si le volvés a crear el procedimiento que te expliqué le vas a crear un tercer formato así mira si yo no voy a hacer esto me doy click acá y le doy mayor que y en vez de digitar el dato le pongo esto él lo que está haciendo es crear un tercer formato crear un tercer formato incluso le da predominancia al último no sé si me explico lo que te quiero tratar de explicar entonces eso que tú querías decir aquí lo vuelvo dinámico pero si ya hiciste algo corres mil desde el administrador de tareas o sea si ya le pusiste datos no sé si y no se corrige yéndose atrás atrás sino que solo dentro del administrador de tareas tú tú cuando te referís yéndose atrás es retroceder sí retroceder sería más fácil que como ya como ya lo trabajaste te vayas al administrador de reglas porque ahí te puede borrar otra información que le hiciste paralela a eso o contigo lograron llegar a esto don Nelson dice que sí aquí yo señalé los valores mayor que menor que pero todavía no he llegado a poner ese formato de color el formato de color se lo van a dar aquí mira cuando vos lo marcas le das es mayor que y aquí mira en el último logras ver eso que dice el formato personalizado lo logras ver no me aparece dale dale no sé qué versión tendrá pero dale click bueno la cosa es que no ya vi ok ya lograste llegar entonces si solamente estoy señalando ya para poder recuñer el color que necesitamos ok si en dado caso pongan un minuto de atención vean cualquier cosa ustedes pueden hacer lo siguiente miren crean el indicador pongan atención y agarran cualquier o sea aquí solo respetando el valor ¿verdad? y agarran cualquier color de aquí pongan atención agarran cualquier color de acá le van a aceptar se van al administrador de reglas y aquí lo pueden comenzar a corregir se van a formato y ya les va a aparecer el formato 0 vayan validándome cuando ya llegue ¿te decida? ¿cómo vas? ¿todo bien Teresita? muy bien ahorita esperando que me cargue ya el formato personalizado estoy ¿tenes lenta la máquina? bastante lenta ok vean aquí hay que tener cuidado porque digamos este este formato este formato de color de celda etcétera etcétera ha quedado como formato condicional si ustedes le ponen otro color desde aquí el relleno no les va a funcionar porque ya lo dejaron como un formato condicional mándenme el pulgar quien ya logró llegar a esta hasta este tipo de detalles ya lo Nelson ya lo trabajó Amy ¿cómo vas? ¿ya lo trabajaste? ¿ya lo trabajaste? Donnie Jessica ¿cómo vas? Isis ¿qué es todo? este sí ya ya estuvo guárdenlo ¿quién le está ayudando? ya estuvo aquí entre los tres con la niña Telita y don Ángel ok bueno don Alvarino pendiente todavía ¿lenda cómo vas? ahí Tatiana enojada porque no le sale ¿qué dijo? que no le escuché está enojada porque no le sale no no está estoy perdida pero ya le voy a decir que me y después voy a ver su video voy a tratar de subirlo lo más rápido posible para que puedan seguirlo vale gracias vamos a entonces avancemos ¿verdad? avancemos con lo que es váyanse a la hoja que dice barra de datos le voy a quitar este que ya lo había trabajado vamos a barra de datos por favor vean acá en barra de datos yo tengo las notas de un grupo de estudiantes donde ya tengo la nota final del ciclo ¿verdad? ya tengo la nota final del ciclo ahora nos vamos aquí otra vez ok ponga mi atención yo tengo la nota final del ciclo entonces vamos a trabajar este de acá lo voy a utilizar porque esto hay que tener porcentajes o valores inferiores vamos a trabajar más que todo esto que está aquí yo nuevamente selecciono miren selecciono el rango y me voy a barra de datos aquí elijo el color de preferencia a mí me gusta mucho el color azul y acá él ya da como un progreso si ustedes pueden notar ya existe como un progreso de lo que aquí me ayuda poniendo un silencio el motor este ya tengo como un progreso de un valor pero si ustedes no trabajan así como le dan clic seleccionan perdón le dan formato le dan barra y eligen un relleno de estos entonces él busca automáticamente el máximo lo vamos a buscar por acá voy a buscar el máximo valor le doy enter y me está diciendo que el máximo valor es 7.59 lo identificamos y vean el automóvil como el máximo valor 7.59 que quiere decir que por ejemplo este que está acá que tiene 6.71 si él llega a tener 7.59 por ejemplo está llenando llegando al máximo o sea como que la barra de unidad 100% no sé si me explico o sea es decir el máximo valor aquí es lo que él toma referencia a los 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 avances en base al máximo que tenemos acá si estamos bien hasta ahí me explico me explico pero mira me parece tu propuesta pero lamentablemente no me parece si no me parece entonces yo quiero ponerte los rangos a ver no vengo los pongas a mí entonces yo me voy a formato condicional selecciono el rango me voy a administrar y le doy doble click y se me va a abrir esta tabla que tengo acá si ustedes no dicen mira la barra corta está automática con la barra más larga automática la lograron ver entonces que digo mira yo quiero que la barra o sea para que vaya lo vamos a hacer en base a un número y lo vamos a hacer en base a un número como decía si verdad yo puedo hacer dinámico ese número o sencillamente se lo digito si yo no quiero hacer dinámico yo no doy click acá y le digo que este puede ser mi menor número si yo cambio ese número va a cambiar el rango pero vamos a hacer relativo o sea decir que no cambio le voy a poner que el valor el valor mínimo sea 3 y el máximo sea 10 o sea que cuando llegue a 10 se va a llenar la barra con pinta y la barra más corta va a ir creciendo a medida llegue a 3 llegue a 3 le voy a poner un color como el semáforo voy a poner el color verdoso como el verde no ocupa mucho como sinónimo de orgullo siempre utilicen una prenda verde para poder llamar lo que es la plata verdad entonces y tengo ese valor si ustedes notan demasiado me corre me voy a poner o le voy a poner quiero ver yo lo quiero probar para que no se vea tan rojizo muy bien le voy a dejar con 3 para no confundirnos aquí puedo configurar la barra de izquierda a derecha o de derecha a izquierda voy a dejar de izquierda a derecha o sea que vaya creciendo de esta forma o que vaya creciendo de esta forma voy a dejarlo de izquierda a derecha la barra miren aquí le puedo poner 2, 3 colores o barra de datos aquí lo vamos a dejar para que no confundir y le voy a aceptar le voy a aceptar y miren ahora sí el 7.59 todavía me falta para llegar perdón perdón antes de terminar le falta para llegar porque ya noté algo miren este borde que está acá me define el color de la barrita que le voy a poner mejor le voy a poner un negro y aquí le voy a poner un verde no había notado eso es decir este color que está acá define el contorno de la barra o sea de la barra que color va a tener por ejemplo le quiero poner un morado bien acá aparece morado y aquí tiene un color rojo entonces aquí le voy a poner que la barra ya creciendo a medida se va llenando y la barrita o sea este marquito este marco que está acá se ha enamorado le voy a aceptar aceptar y miren hoy sí entonces a medida de la nota se va a ir llenando la barra por ejemplo lo vamos a hacer aquí manual si yo le pongo 7 si yo le pongo 8 miren cómo va creciendo 9 10 ya llegó a su máxima expresión que puede ser el 10 entonces esto le puede servir por ejemplo si yo tengo acá los valores esto va a ir creciendo va a ir creciendo hasta llegar al color verde ¿lo lograron ver? solo me perdí en la parte donde estábamos poniéndole el formato condicional cuál regla le aplicamos para ese grafiquito de barra te vas seleccionar el rango ¿verdad? y te vas a barra de datos ah ok ya ahí era donde me había perdido gracias perfecto en barra de datos acá trabajemos ahorita este ejercicio trabajemos este ejercicio esto lo puedo aplicar también a todos los que están acá ¿verdad? pero ya cuando lo aplicas a toda la hoja se te hace un desorden ¿verdad? se te hace un desorden entonces de preferencia mejor trabájelo sobre una columna que sea imprescindible su resultado por ejemplo aquí la nota final es como imprescindible ya que como aquí está toda la nota completa ¿verdad? aquí ya están todas las notas entonces por ejemplo voy a ocupar aquí una fórmula para hacer esto entonces a medida digamos el estudiante va sacando va obteniendo va obteniendo las notas así va a ir modificando en la tabla por ejemplo si yo aquí le voy poniendo que esta tuvo 7 tuvo 10 por ejemplo aquí tuvo 10 aquí va creciendo con 10 10 miren cómo va creciendo la barra cómo va creciendo la barra hasta llegar a su máxima expresión que es cubrir toda la celda ¿cómo fue que cambió el formato de la columna para darle ese color del verde? normalmente cuando ya aplicas el formato condicional la seleccionas te vas a administrar reglas y le das doble clic y aquí puedes jugar con los colores y puedes jugar con los rangos ¿lo viste? Si gracias 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, vámonos a esta escala. Esta es similar, no me voy a detener mucho. Esta es similar, solo le voy a eliminar a esta casa acá. Esta es similar a anterior. Pongan atención acá, voy a poner el rango. Y bueno, para que se pueda ver un poquito más vistoso, miren, es de agrandarlo un poco para que se pueda ver un poquito más vistoso. Entonces, aquí ya seleccioné el rango, me voy a formato condicional, le pongo escala de color, y acá ya me puso un color, ¿verdad? Pero no entiendo el criterio sobre qué lo ha puesto. Entonces, cuando ya me digita el color, yo me voy a administrar reglas, le doy doble clic y trato de comprender la información. Él me dice que tiene tres colores, que el valor más bajo está en función algo automatizado, le voy a poner número, le voy a poner número acá, y le voy a poner número aquí. Si este tiene un valor de 1, y aquí le voy a poner 4, y aquí le voy a poner 10. Esos son los rangos para que pueda trabajar. Acá le he trabajado escala de tres colores, le voy a aceptar, y le voy a aceptar. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a ir cambiando de color. Cuando él llegue a 10, por ejemplo, se va a poner del color que elegimos, que es como un color pastel, ¿verdad? Si se mantiene entre 1, se va a poner verde, y le doy control Z, y si se mantiene entre 3, se va a poner color como amarilloso. Este es como cambio, como semáforo, ¿verdad? Que cada cierto rango va a ir cambiando de semáforo, y la diferencia con esto es que podemos ver como un progreso de una barra, y el gusto que ustedes tengan, o la aplicabilidad que le hagan buscar esto en su momento cuando quieran trabajar. Trabajemos rapidito esto, por favor. Y ya nos quedamos con el último formato, que es ya colocarle figuras. Le dejamos los mismos colores que usted le dejó. Lo que tú te gusten, Jessica. No hay obligación a usar los colores que yo tengo. ¿Qué es lo que tú te guste, Jessica? Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Estelita, ¿cómo va, Estelita? es que vienen con las caritas que me hacen yo digo, ah, está preocupado va dándole seguimiento Don Nelson ya trabajó, Amy también, ¿cómo vamos Jessy? Isis Jessy ya terminó, Isis hola, no, no he terminado todavía, pero ya casi ok 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 ¿Cómo vamos, Wendy? ¿Cómo vamos, Wendy? Ahí está la besita, hola, bebé. ¿Cómo estás, muñeca? Estás aprendiendo Excel también, qué bueno. Bonita, bonita tu florcita. Gracias. ¿Cómo vamos, Wendy? ¿Sí, Imer? Si no, fue Imer. De los trabajos de Imer. Wendy también. Bueno, vamos a terminar yo lo último. Miren, acá siempre vamos a trabajar sobre la misma tabla. Bueno, por ejemplo, acá yo tengo seleccionado un rango, ¿verdad? Que ya tiene formatos para poderlo eliminar. Miren, sencillamente me voy a borrar reglas y le doy borrar reglas de las celdas seleccionadas y borra todo el formato. Ahora vamos a trabajar a colocarle íconos, ¿sí? De tal forma que se vuelva más gráfico o se vuelva más vistoso el resultado que yo busco. Entre más iconos le pongamos, ¿verdad? Porque puede haber tres niveles o de cuatro. Configurar la escala se nos va a hacer un poquito más complicado. Entonces, yo le recomiendo un promedio, ¿verdad? Un promedio de tres. Por ejemplo, vamos a utilizar estos banderines y él ya me coloca banderines acá y me dice, mirá, rojo, verde y amarillo, pero no mucho se interpreta bajo qué criterios está haciendo. Me voy a administrar reglas, le doy doble clic y trato de comprender. Miren, él está trabajando sobre porcentuales, es decir, saca un porcentaje del total y dice cuánto representa 476 y referencia al total. Eso lo hace automáticamente, ¿verdad? Yo voy a trabajar sobre números nuevamente. Le coloco en el tipo, le coloco números y aquí le voy a colocar los valores. El máximo valor, ¿cuál va a ser para que llegue a verde? Le voy a poner, en este caso, para que se logren los tres colores, le voy a poner 7.5. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre 7.5 sin tomar, ven acá, 7.5 sin tomar el valor de 7.5, o sea, de 7.51 para allá, hasta él comienza a tomar valor, hasta una escala de 10 o de 11 o de 20, dependiendo hasta donde llegue el máximo valor, va a poner un banderín verde. Del valor 7.5, incluso considerándolo hasta un valor de 5, él va a poner un banderín amarillo. ¿Sí? Aquí le voy a dar para que me actual, me actual, me, me, como se dice, este, me, me refresque. Y un banderín verde, veamos la escala, vean. Entre 7.5 sin tomarlo hasta lo que llegue a la máxima escala, ¿verdad? Que llegue a la máxima escala, o sea, arriba de 7.5 hasta la máxima escala, él va a poner un color verde aquí. De 7.5 para arriba va a poner un color verde. Nosotros sabemos que la máxima nota que podemos hacer es 10. Entonces, ok, al menos que estemos trabajando sobre la base 100. Entre 7.5 y 5 que está aquí, o sea, 7.5 y 5, él va a poner una escala o un banderín amarillo. Arriba, perdón, abajo de 5, él va a poner un banderín rojo. Pero para que se cumpla eso, aquí le hemos puesto que quiero que haga los criterios en base al tipo número. Bueno, le doy a aceptar, le doy a aceptar, y ahora sí. Miren, dijimos que la escala ruta era hasta 5, tiene 4.76. Si yo le pongo 5, ya se pasa a la escala amarilla. Si le pongo 6, igual. Si le pongo 7, igual. Si le pongo 7.5, ya se pasa a la escala verde o al banderín verde. ¿Se logró ver? Ok, yo creo que este es más gráfico, ¿verdad? Este le da un vistazo más rápido, ¿verdad? Incluso a ustedes le pueden poner lo siguiente. Miren, le pueden poner aquí, le pueden poner interpretación de datos. Le pueden poner, si buscan el banderín, la imagen, ¿verdad? Le pueden poner interpretación de datos. Y le pueden poner rojo, amarillo y verde. Como para que le den, le den un vistazo a, le den una instrucción al lector, ¿verdad? Le dicen, color rojo implica que Elkins va a ser mayor. El valor que estamos buscando va a ser mayor a cero o igual, ¿verdad? Y menor o igual a, bueno, menor a 5. Aquí lo voy a poner. Le voy a poner esto en mayúscula. Ya le estoy dando una interpreta. Esto se ocupa mucho en ingeniería cuando ocupamos indicadores. Si este es mayor o igual a 5, pero menor o igual a 7.5, incluso creo que lo consideraba el igual, va a ser color amarillo. Y si X es mayor o igual a 7.5 sin tomarlo, ya me coloco el color verde. O busco una figurita. Por ejemplo, acá le doy pre-scroll. Abro Paint. Ya le puedo dar una interpretación de datos. Mientras me abre Paint. Pego. Y voy recortando, miren, voy recortando. Voy recortando. Me recorto la figurita. Ya la puedo poner aquí. Ya puedo tener esta escala. La hago un poquito más vistosa por tiempo. La vamos a dejar así. Trabajen esto de acá rápido, porfa. Lo que falta el tiempo. ¿Preguntas hasta acá? 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 ¿Preguntas? ¿Pero acá hay un mensaje? ¿Ya lo terminó? ¿Cómo vemos los demás? ¿Cómo vemos los demás? ¿Ya Jessy también ya terminó? ¿Ya Donnie también? ¿Don Nelson? Muy bien, Don Nelson, lo felicito. Wendy también. Bueno, entonces, avancen, ¿verdad? Avancen. Ahorita me voy a comprometer a subirle lo más rápido posible el video para que, si le quieren dar seguimiento, le toman captura a la tabla, ¿verdad? Le toman captura a la tabla. Miren, eso quedó bastante bonito, ¿verdad? Le dan captura a la tabla, mandan las foticos y nuevamente insistiendo, ¿verdad? Denle seguimiento a la plataforma. Estos son los ejercicios y los felicito y les agradezco que estén tomando la responsabilidad de mandarme pruebas de que están haciendo los ejercicios. Eso habla muy bien de ustedes. Pero recuérdense que su nota viene con la plataforma. Su nota es la asistencia y los evaluados que están en la plataforma. Entonces, denle seguimiento a la plataforma. Basta que me manden la imagen al WhatsApp. Yo la reviso y por ahí, si todo está bien, pues solo les pongo el pulgarcito. Y si no, pues les pongo, mire, se ha perdido el formato o cámbiale aquí, ¿verdad? Vamos a quedar hasta acá. Vamos a tener un merecido fin de semana, ¿verdad? Y primero Dios, pues nos estemos acá viendo el día lunes a la misma hora, ya casi a la, a un poquito más de la mitad de, o cayendo ya a la mitad del curso, ¿verdad? Pasen una feliz tarde y un feliz fin de semana y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el lunes. Gracias. Bueno, una pregunta, gracias. ¿Vale? Ingresé como a la una y tres. No sé si marco mi asistencia, ya había pasado de asistencia, creo. Sí, ya te había visto, ya te había visto. Ya terminó ya todo, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, bueno. Adiós. Feliz tarde, adiós, Estelita. Gracias. Feliz tarde, adiós, Estelita.